¡Penal! 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 ¡En favor del equipo de Morelia! ¡Es un gusto saludarlo en la transmisión! Le cuento, el marcador global está, o estaba 3 a 3 porque así quedaron en la ida. Aquí ya metió un gol Santos, es decir, está ganando por ahora Santos 1 a 0 o 4 a 3 el global. Aquí viene para empatar el partido y empatar el global, Luis Gabriel Rey. Así que toma la distancia, el arbitraje de Armando Benito Archundia que reconviene un poquito Osvaldo y le dice que se haga para atrás, que vaya para la línea y que no se mueva. Atentos, Osvaldo, se viene Rey a golpear de pierna izquierda, Luis Gabriel va a patear así, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora estamos 1 a 1, el global está 4 a 4. Saludos y te saludo Jesús Bracamontes. Con mucho gusto, que inicio de partido nuevamente, como terminó la primera mitad en la ida allá en Morelia, igual forma alcanza inmediatamente después Morelia con este penalti, muy bien cobrado por Rey, toca suave con la parte interna, pierna también del mismo lado, izquierdo perfil, trata de engañar Osvaldo, lo consigue muy bien abajo donde le duele, se vence a la izquierda, la pelota entra por la derecha, 1 a 1, muy bien cobrado y con mucha seguridad de parte de Rey. Bueno, estos están despedazando a goles Presentarle los dos goles de una buena vez Así cobró Arce, le pegó de pierna derecha La pelota que baja, el arquero que se ve sorprendido El balón que pega al palo Y finalmente cae 1-0 entonces, muy tempranito estaba ganando el Santos Y luego viene la jugada de Elías Hernández Tira pelota por el centro Lo que le estamos presentando son repeticiones Aparecía Aldrete, mete balón al área Y la cerda baja a Droguet Parece un poquito rigorista el penalti Pero de cualquier manera No tiene la culpa Luis Gabriel Rey Que lo ejecuta de maravilla Estamos 1-1 Y también fíjate, la cerda Manuel Sánchez, la pelota que llega para Morelia Por el sector de la izquierda Poniendo la ras El pelotazo de tres dedos, buena ¡Darwin! ¡Gol! ¡Darwin Quintero! ¡Dos a uno hoy! ¡Gala el Santos! Pero qué facilidad, qué tranquilidad para decidir dónde tocar Suavecita al otro lado Moisés aguanta muy bien hasta el final Se come ahí Oribe le pone una pelota con muchísima ventaja Elimina los dos marcadores al pollo Ahí estaba viendo que no alcanza a cerrar Pero qué forma de definir Tiene el tiempo Controla, acomoda Y toca suave Al otro lado Moisés achica Perfecto Pero no alcanza a cortar Ni con el zapato Cuando aparecen al marco Hoy la meten ¿Qué diferencia? En efectividad 100 los dos equipos El pase que le mete Oribe Peralta Es de tres dedos Sí Es al hueco entre los centrales Es al espacio al que corría Darwin Quintero O sea, cero quejas en la elaboración y definición de la jugada Y fíjate por la pelota Que ya sale jugando al de Oleao Ramírez Calú Gastelum Que la tira larga A ver quién llega Luis Gabriel Rey Quién le va a ayudar Por ahora la hace individual Cerquita de él aparecía Jaime Durán Mejor se quedó con la pelota Primero Fernando Arce Luego Felipe Baló Y Darwin Quintero Vuelta para Arce ¡Arce! ¡Gol! 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 ¡Oribe! Pelota al poste Y luego Oliver Peralta Insisto, qué facilidad Cómo se abre un callejón Por el centro Normalmente le da la pausa Se la marca muy bien Arce Conduce entre dos Toca Pega en el paro Pero alcanza Peralta controlar con la izquierda y con la misma, terminar la jugada, o sea, 3 a 1 despierta Morelia por la forma el callejón tiene que ver, Pablo, muchísimo la suspensión de Mauricio Romero, lo mencionaste, todos los partidos le echan por la patada que le pega ahí al cepillo, que podremos platicar más adelante pero AVE un huecote por la modificación obligada al cerrar ahí a Jimmy Durán y ahora el Pollo con la responsabilidad, o sea aprovechando muy bien el descontrol el equipo Santos no perdona no le presta la pelota, abre muy bien la cancha, pero está latente, como arranca el Guti, pisa el área, sigue gol el gol el gol el gol Guti y bueno, el marcador cada vez más abultado, más feo, más pesado, la loza en pleno sobre la espalda de Morelia hizo gol en la ida hace gol en la vuelta y qué gol hace en la ida, recuerdas cómo 40 minutos, te da en promedio uno cada 10 que se apure, porque ya están corriendo sus primeros 10 el otro, larga, 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 larga en el área ¡Gol! 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 ¡Oribe Peralta! ...de encarar y definir, o sea, una libertad total que está aprovechando muy bien el Santos el pelotazo largo bueno, hasta el pollo Salazar ya abrió los brazos, como diciendo le pedía que saliera a Moisés que fuera largo, que fuera la chique pero bueno, ¿qué? ahora, ni a chica y se regala, ¿no? con el ángulo sí, por eso le reclama el pollo, le levanta las manos, es una brota muy larga estás en, casi entrando al área chica y te amarras, es que ya hay una duda general no solamente en el arquero, en la zona defensiva en pleno ¿cuántos, Pablo? ya perdí la cuenta 8 a 4 en el global Didier Drogba y también le dieron los guantes al arquero, del mejor portero de Inglaterra Peter Che Peter Che a ver ahora, es el Santos por el sexto, sí, sí, sí gol gol, 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 gol Hanson gol, 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 gol Oribe, Oribe, 6 a 1 hoy está ganando el Santos 3-3 de Peralta Nuevamente el goleador hoy de la tarde Se está consagrando con esta jugada Qué frialdad el recorte Ya te impuedes intentar cualquier cosa Y te sale, llegan 4 contra 1 Jugando en equipo No se precipita Aguanta, hace el recorte Sobre la salida de Moisés También dudoso Aguanta, duditativo Tratando de aguantar hasta lo último Mira cómo le hace el recorte Se lleva a los dos Toca suavecita ya sin nadie Dos metros de la línea de gol 6-1 señores, 6-1 hoy Es que bueno no que le arrojó el Santos Y viene por otro Pelota Pongo y Muñoz Ahora el Chema Cárdenas de cabeza Queda ahí la pelota, la esconde en penal El árbitro dice que sí Penal, penal, penal Penal, penal Penal Penal, penalti en favor de la comarca O sea, hace el recorte muy bien Viene el guadañazo abajo Ahí es penalti Pero después mira cómo cae O sea, parece que ya superó la patada Entonces... Le damos este ánimo al Chato Arranca Moisés Le pega a gol Gol, 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 gol ¡Qué baile tan feo! 7-1 está ganando el Santos Seguido se me acaba el espacio por llegadas a gol de varios equipos en las transmisiones que tenemos Hoy se me acabó el espacio de goles O sea, qué facilidad, qué manera, qué aplastante, qué goliza, qué dolor para el equipo de Morelia Que ojalá ya se termine esto Porque ya pueden ser Pueden ser 8 10-4 Estás global Sí Vas a confundir a nuestras amigas y amigos Bueno, 7-1 Pues los 7 goles del Santos